Sí, más libros de Millennium, parece que últimamente todas mis reseñas son como muy milenistas, ¿no? Sí, es que me cogió, me cogió por los libros de Millennium. Este es el segundo, el de la chica que soñaba con un... con un misto, ahora no me sale en castellano, y un bidón de gasolina. Bueno, aquí es el segundo libro que encontramos de la primera trilogía de Stieg Larsson. Os leo el resumen y os explico un poquito. La joven investigadora y hacker Listmer Salander vuelve a Estocolmo después de un tiempo viajando por el mundo. Lujos de Michael Blomsby, de los secretos de la familia Banger y de la persecución sexual en la que la sometió su tutor. Michael, por su banda, pasa por un buen momento. Redimido de los cargos que lo acusaron injustamente reconocido por todos los medios del país y con la revista Millennium a punto de lanzar un número especial que pondrá al descubierto una red de prostitución. Con los más altos estratamentos de la sociedad sueca implicados. Pero la calma es sólo aparente. Un triple asesinato hará coincidir los destinos de Michael y Lisbeth. Esta vez es Lisbeth Salander quien aparece como principal sospechosa. Un caso de revelaciones sorprendentes y hechos inesperados que los pondrá a prueba. Bueno, así como os dije que en el primer libro nos encontramos en que... Hay mucho trozo, que es mucha paja con el sistema de cómo funcionan las borsas y todo eso. Y que teniendo en cuenta que era simplemente una excusa para ponernos en materia, pienso que el autor podría haber hecho un poquito más corta esa introducción. En este libro, como ya estamos puestos en materia, ya conocemos la situación, ya conocemos a los personajes, sus lugares de trabajo, sus aficiones y sus cosas, ya casi que desde el principio nos metemos en una acción desenfrenada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, por un lado, la revista Millenium, Michael Blomsby y su grupo están a punto de publicar, como dice aquí, un número especial donde se habla hablar de lo que es la red de prostitución ilegal en donde hay mucha gente que se ha metido aquí a meter mano. Tanto proxenetas que se aprovechan de las pobres mujeres como ya cargos de política, policías, etcétera, etcétera, que abusan de pobres menores de edad, de mujeres que están forzadas a trabajar en la prostitución y ellos planean hacer saltar la liebre, destapar la cara más oscura de este tráfico de mujeres y desenmascarar a muchas figuras públicas que se esconden, que parece que sí, que defienden la justicia, que defienden el tema, pero en verdad abogados, policías y toda esta gente que está sucia y corrupta, ellos planean al publicar el libro desenmascararlos. Entonces se empieza a ver una investigación, porque ya lo veréis, hay un nombre que se repite mucho y se empieza a hacer una serie de llamadas, de búsquedas, ya veréis. Por otro lado nos encontramos a Lisbeth, que en este libro va a ser muy importante su figura, vamos a ahondar en su pasado, no os digo nada sobre ella para que lo descubráis, los que no lo habéis leído aún, y me gusta muchísimo porque en determinado momento ella se encuentra en un merderal enorme, porque estas personas que estaban escribiendo el libro, porque venía también de una tesis y tal, que están escribiendo el libro sobre la prostitución para la revista Millennium, aparecen asesinadas y le cuelgan el muerto, nunca mejor dicho, a Lisbeth Salander. Entonces, bueno, vamos a encontrar como hay una división de personajes, unos personajes nuevos que van a aparecer aquí, Bublansky y otros policías, vamos a encontrar una división de personajes que van a creer que Lisbeth tiene que ser culpable, porque aparecen unos informes médicos diciendo que está loca, que es retardada, que es peligrosa, que es una psicópata, y luego tendremos personajes como Michael, que ya lo han conocido, Holger Pagrim, que era su tutor legal, y van a ir apareciendo una serie de personajes, ya lo iréis viendo, que van a decidir que Lisbeth es inocente, y van a intentar demostrar que ella es inocente. Y claro, Lisbeth tampoco lo va a poner fácil, porque ya sabéis que es una persona un poco antisocial, bastante hermética, que no le gusta pedir ayuda, porque bueno, a la vida le ha dado muchos palos, y descubrió desde muy pronta edad que es ella quien se tiene que sacar sus propias castañas del fuego. La verdad es que a mí este libro me ha gustado muchísimo más que el anterior, son, como podéis ver, es un señor tocho, son 766 páginas, y yo la verdad es que me enganchó un montonazo, o sea, increíble, desde la primera página hasta la última, solo que quería saber más y qué es lo que pasaba, y la verdad es que consiguió atraparme muchísimo, tanto en la narrativa que utiliza, porque además, como va abriendo el abanico de personajes, nos vamos a encontrar que hay muchísimos capítulos alternados de diferentes personajes, y como siempre, desde ambos lados de la lucha, ya sea Lisbeth que huye, ya sea Michael que la quiere ayudar, los policías que la investigan, los malos de turno, siempre digo malos de turno, porque como en todos los libros de Stieg Larsson, se nos dan los motivos, hay algunos que son unos, con perdón de la expresión, unos hijos de puta sin más, o sea, no tiene más misterio la cosa, pero bueno, hay algunos que ya iréis viendo también, que a lo mejor las circunstancias, o bueno, ya iréis viendo, la verdad es que en este libro los malos son bastante malos, porque son bastante cabrones, nuevamente perdón por la de esto. Nos vamos a encontrar más de lo mismo, una narrativa súper fluida, el hecho de que los capítulos estén divididos dentro del mismo capítulo, en diversos fragmentos, cambiando las ópticas de personajes y de situaciones, hace que la lectura sea muchísimo más rápida y mucho más amena, porque te va saltando de una acción a otra y te va manteniendo ahí con los nervios crispados, a ver qué sucede. Los personajes brutales, todos ellos, los nuevos secundarios, que introduce que muchos de ellos acaban siendo principales, la pareja Lisbeth, Michael, continúan siendo unos personajes brutales, súper coherentes, súper redondos, Holger, que para mí es increíble, me encanta este abogado, es brutal, es un libro que sabe tocarte cosas muy tiernas, porque cosas que le pasan a Holger, que en el primer libro, los que habéis leído, le da un ataque, y queda muy mermado, y ver cómo él intenta luchar para volver a ser la persona que era antes, a mí esto me ha tocado muchísimo. Después la lucha de Lisbeth, para defender su posición, su estatus, y de su misma persona, porque se la acusa en falso, ver a Michael, que sigue siendo un poco el caballero, encima del caballo blanco, que tiene que defenderla, pero no en plan de misera en apuros, sino porque él está convencido de que ella es inocente y quiere aportar su granito de arena, y van a aparecer una serie de personajes que la verdad son maravillosos. Lo que me gusta muchísimo de este autor es que integra unas tramas y unos personajes brutales, y hay cierto momento en que tú estás dentro del libro realmente, o sea, no estás leyendo, estás dentro. Yo la verdad es que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a la saga Millennium, y la verdad pienso que no os vais a arrepentir. Como yo he dicho en otras ocasiones, me encanta sobre todo ver que, a lo mejor, el personaje de Michael es bastante más arquetípico, porque es el típico hombre que, bueno, no es que salve la situación, porque la salva ella solita, pero qué bueno que está ahí, es un poco el hombre perfecto, el que fue el número uno, el que lo acierta todo, el que se acuesta con todas las mujeres... Pero en cambio Lisbeth sí que es un personaje muy, muy atípico, ya no solo porque físicamente, como he dicho otras veces, es dalgada, es pequeñita, va con piercings, va con tatuajes, que dices, por fin alguien que no representa... A mí muchas veces, antes de que me leyera los libros, me decían, me recuerdas a Lisbeth, y yo pensaba, ¿y esta quién debe ser? Al final me tuve que leer los libros. Bueno, el caso es que me gusta ver que haya personajes atípicos, no la heroína a la que estamos acostumbrados, sino una persona que ha tenido un pasado de mierda, una vida complicada, con perdón de las expresiones, y que renace de sus propias cenizas con unas convicciones éticas y morales muy propias, y que las leyes y la moral las tiene, pero son las que ella dicta. O sea, por ejemplo, si la policía, ella aprendió que no la ayudaron en determinado momento, pues ella intenta evitar la policía y solucionar las cosas por sí misma. Y ya veréis, es un personaje que a mí me tiene cautivada. Bueno, gente, echadle un vistazo si no lo habéis hecho ya, y muchas gracias por verme. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.